¿Sigue girando el deporte en la televisión pública? ¿Se va o no se va? Mbappé, parece que su destino definitivamente será, como se dice, hace años. Porque es una realidad, ¿no? Este romance entre Mbappé y el Real Madrid parece que va a ser finalmente un hecho de la realidad. Es más, en el círculo íntimo del futbolista, subcampeón del mundo, por suerte para la Argentina, se dice que él ya se despidió de sus compañeros. Pero se dice también que su último partido será el próximo domingo a las 4 de la tarde de la Argentina, cuando enfrente por la Liga 1 a Toulouse y tendrá una posibilidad más de despedirse. Pero no será en París, sino ante Lyon por la Copa de Francia. Kylian Mbappé vive sus últimas horas con la camiseta que defendió en los últimos 7 años de su carrera profesional.